Bueno, yo les comenté que les tenemos una sorpresa preparada junto a Trinidad Ollea. Yo los invito a colocarse cómodos, a cerrar sus ojos, a respirar profundamente para que puedan recibir este regalo que Trinidad nos va a entregar a través del gong y los cuencos de cuarzo. ¡Disfrútenlo! Medicina en tu Casa Medicina en tu casa, un programa dedicado a informar y educar de temas relacionados con la medicina contemporánea y la medicina complementaria, dos líneas que se unen para acoger todas sus inquietudes. Bienvenidos a Medicina en tu Casa, por las pantallas de Digital Visión Calama. Medicina en tu Casa Y amigas, aquí comenzamos nuevamente el programa de Medicina en tu Casa a través de las pantallas de Digital Visión. Con el gentil auspicio de Achiardi, una empresa calameña dedicada a la construcción, mantención y servicios en general. Salón de belleza bellísima, ofrece el cuidado a tu cabello a través de masajes capilares, color, además ofrece manicure, pedicure. Orphi Make It Up Cosmetóloga, esteticista integral, maquilladora profesional. Saca la belleza que hay en ti. Y también nos encontramos con Mística. Terapia de biomagnetismo, reiki, reflexología, auriculoterapia, masajes de relajación. Visítanos y regálate un tiempo para ti. Amigos, hoy tenemos un programa muy, pero muy especial. Sobre todo porque nuestra invitada nos va a explicar sobre las terapias de sonoterapia y numerología. Para ello se las voy a presentar. Ella se llama Trinidad Olea. Muy buenas noches, Trinidad. Qué gusto tenerte. Hola, ¿cómo estás? Felicidad y gracias por estar con nosotras. Igualmente, un gusto. Y agradecer también a ustedes por haberme considerado por esta hermosa invitación. Cuando quieran, las puertas de nuestra casa están abiertas para ti, Trinidad. Muchas gracias. Para nosotros es muy importante y sobre todo yo me siento muy emocionada de mostrar esta terapia a través de ti, de sonoterapia y numerología. Trini, cuéntanos. ¿Cómo llegaste tú a conocer estas dos terapias? Bueno, voy a empezar por numerología, que fue lo primero, que es realmente mi pasión, me encanta. Entonces, la primera noción que tuve yo de numerología fue a fines de los 80, más o menos, cuando una amiga me regaló un libro de numerología, que en realidad lo dejé ahí por unos años. Guardado. Y guardadito. Bueno, y apareció cuando tenía que aparecer en realidad. Así que esto fue una oportunidad que viajé a Buenos Aires y entré a una librería, una librería muy especial que hay allá, que es la librería Kier. Entonces, muy mística. Y no sé, esas cosas de la vida me fui directo así a la sección numerología. No sé por qué, no me preguntes por qué. Ahí estaba. El universo te llevó. Exactamente, porque me tomaron de la manito así y partí. Te creo, sí. Y llegué ahí. Bueno, ahí quedé muchas horas trabajando, o sea, viendo todo lo que había, pero así como, no sé, como un niño en una dulcería, más o menos. Así que yo feliz. Salí con varios libros a cuesta y fui leyéndolo y así empecé de a poco. Yo trabajaba en una empresa en ese tiempo, en la cual duré 32 años. Entonces, no tenía mucho tiempo como para, me lo tomé como lectura nomás y así. Y fue llegando poco a poco. Y bueno, al pasar de los años, después de todos los libros que había leído, también fui aprendiendo mucho. Pero nunca lo vi como algo como para yo dedicarme a eso. No te visualizaste en este momento. Y después, me acuerdo que en una oportunidad vino don Pedro Engel al Park Hotel, acá en Calama, en una actividad en la cual fui invitada. Entonces, yo le pregunté a él, o sea, me dijo, ¿qué necesita saber? Me dijo, porque todo el mundo le hace un montón de preguntas. Y yo dije, yo solo quiero saber una sola cosa. ¿Cómo me ve usted a mí como numeróloga? Una pregunta profunda. Claro, profundísima, porque en realidad ni yo me la creía que en ese rato. Estoy preguntando. Claro, porque pregunté esto por algo. Y bueno, él me dijo, ¿cuándo naciste? Tanto, ya. Está ahí pintada, va numeróloga. Me dijo, lánzate nomás, me dijo. ¡Ah! ¿Qué me dijeron así? Como que me empujaron así. Y me lo sabe de hoy, vamos, en realidad. Y bueno, yo le dije, ya, voy a ver qué pasa. Después le cuento. Le dije, todavía no le cuento, pero en realidad no me ha ido mal. Estaba muy bien. O sea, y en realidad la numerología, te digo, o sea, es una herramienta, pero poderosísima de autoconocimiento, que ayuda mucho a las personas. Entonces, por eso, más aún estoy en ello. Claro, claro. Es fascinante, realmente. Cómo te describe, todo. Mira, ¿qué te parece, Trinidad, si contamos en un ratito más a fondo que lo que es la numerología? Claro. Porque también nos interesa saber lo que es la sonoterapia. Fíjate que yo cuando hice la invitación a este programa, dije sonoroterapia, y pido disculpas, porque en realidad no está bien dicho. Es sonoterapia. Y tú tienes unos instrumentos que son preciosos, que están el gong y unos cuencos de cuarzo. Háblanos de los cuencos de cuarzo. Bueno, como tú bien dices, también yo hago sesiones de sonoterapia con cuencos de cuarzo y gong, que son dos instrumentos, pero maravillosos, de luz y de sanación. Y no son instrumentos, así como para hacer un concierto musical, sino que son... Hacen un concierto tan, un concierto de sanación. De sanación. Ya, profundísima, que ayuda mucho. Son maravillosos. Dime, estos cuarzo, estos cuencos de cuarzo, ¿son de distintos tamaños, distintas formas? Sí, hay unos pequeños, otros tremendos, grandes, pero eso no influye mucho en la... al momento de tú tener tus cuencos, porque son a todos igual. O sea, excepto si hay un... No sé, si alguien quiere tener todos los cuencos, porque cada uno tiene una nota musical, tener las siete notas musicales es como muy costoso al principio. Tal vez hay que ir adquiriendo a los de a poco. Entonces, uno puede empezar con uno grande. Entonces, ese es darle la... Darle la... ¿cómo se llama? Pedirle, porque por favor trabaje como una nota diferente, por ejemplo, a la que es. Que te ayude. Entonces, puedes ir trabajando de esa forma, ¿cierto? Y si los tienes todos, bueno, mucho mejor. Pero los tamaños puedes tener... Yo tengo de todos tamaños las siete notas. Más un fa sostenido, claro. Así que no influye mayormente, si puedes tenerlos todos. Mira, que dijiste algo que me llamó la atención. Le pides tú al cuenco para que toque distintas notas. Exacto. Y él... Le manifiesto la intención de que se trabaje, por favor, con... Como una nota re, por ejemplo, que yo no tengo un re. Tengo, supuestamente, mi cuenco grande es una nota sol. Ah. El cuenco más grande, realmente, yo lo compré, dije, el sol no es más grande que él. Sí. No hay nada más grande, entonces dije, el sol tiene que ser un cuenco más grande. Y lo compré, pero después fui comprando los de a poco. Los de a poco. Es que me llamó eso la atención, la voluntad, la intención que uno le solicita. Y que en realidad deberíamos... Hay que manifestar la intención al universo. Sí, a eso me refería. Para que se manifieste. Claro que se manifieste. Claro que se manifieste. Mira, esto... Cuenco. Estuve ahí, por ahí, leyendo el tema de los chakras. ¿Trabajan ellos directamente con cada chakra de nuestro cuerpo? Exactamente. O específicamente en uno. Bueno, para esto trabaja limpiando nuestros centros energéticos, ¿cierto? Trabajan nuestros chakras o vórtices de energía, puertecitas que tenemos en nuestro cuerpo, que trabajan... O sea, cuando se bloquean, nosotros nos empezamos a sentir mal, nos empezamos a enfermar. Todas las enfermedades empiezan generalmente por algo emocional. Emocional. ¿Ya? Entonces... ¿Ya? Exactamente. Entonces, si no le ponemos un atajo, después pasa a convertirse en algo físico. Y es lo que tenemos que evitar. ¿Ya? Nuestro cuerpo es... No sé, para hacerte algún ejemplo, es como un celular. Si tú no cargas el celular, deja de funcionar. Nosotros hacemos lo mismo. Tenemos que preocuparnos de nosotros, de cargar las pilas de repente, claro. Y la mejor forma de hacerlo, una maravillosa forma de hacerlo, es tomando o haciéndose sesiones de... De estas vibraciones. De sonoterapia, claro, porque... Bueno, las vibraciones, tú hablas de vibraciones y las vibraciones son las que producen nuestros instrumentos de los cuales estamos hablando. Que son ellas las que se manifiestan en nuestro cuerpo a través de nuestra parte líquida del cuerpo. Que en realidad, todos sabemos, es como más del 70% líquido. Entonces, las vibraciones que producen estos instrumentos al tocarlos son las que trabajan en nuestro cuerpo internamente. Que es como un masaje a nivel celular, ¿ya? Es profundísimo. O sea, no sé, nos abre el corazón, ¿no? Nos limpia todo. Nos trabaja en nuestro cuerpo espiritual, mental, físico. O sea, quedamos... Para dejarnos después muy armonizados, muy relajados, para... Muy centrados, muy enfocados. Muy equilibrados, exactamente. Yo me imagino, a lo mejor me equivoco, es como tirar una piedra en el agua y estas ondas se expanden, ¿cierto? Las ondas concéntricas, así, una cosa así. Claro, entonces llegan así, de menor a más. Entonces, me imagino que esas ondas viajan así a través de nuestro cuerpo. A lo mejor estoy inventando... No, bien, o sea, porque la vibración... Bueno, todos vibran en el universo, así, todos vibran, somos vibración. Entonces, de una u otra forma se logra eso, se llega a eso. A eso. Oye, y Trinidad, con respecto a sonoterapia, aparte de los cuencos de cuarzo, tenemos acá, que yo lo encuentro precioso, un gong. Sí, es maravilloso. Es que... Es fascinante. Es tan fascinante, sí, es muy fascinante. Yo tuve la oportunidad, antes de estar en el programa, Trinidad me dio un regalo y me tocó el gong, como cinco minutos. Y debo decirle y confesarle que para mí fue una experiencia mágica. Y con respecto a eso, les tenemos una sorpresa, así que espérenos, no se vayan cuando nos vayamos de publicidad. Espérenos un ratito. Háblanos del gong, Trinidad. El gong, claro que sí. El gong es un instrumento de transformación. En su contextura física, en primer lugar, es una aleación de varios metales. Esto viene en China y en Alemania, es donde se fabrican los mejores gong en el mundo. Pero esto viene de la parte oriental, de todas maneras. Y al igual que los cuencos de cuarzo, ¿también tienen notas musicales o es una rama? Es multisonido. Puede tener mil notas. Es un sonido, pero profundísimo, que llega, no te digo, hasta nuestro ADN. Es profundísimo. Yo lo comprobé. Sí, y nos ayuda a limpiar nuestro cuerpo internamente, energéticamente. Entonces, su sonido es poderosísimo. Su poder ahí, cómo trabaja en nuestro cuerpo, increíble. Que yo he escuchado también eso cuando dicen, en algún momento escuché decir, los baños de gong. Entonces, yo imaginaba un baño. Es que te produce un sonido sanador, envolvente. Te hace perder la noción del tiempo, del espacio, de todo. Y es como que andas flotando, es una cosa increíble. Y la gente, por ejemplo, cuando va con algún problema específico, lo notan inmediatamente. Por ejemplo, recuerdo una señora que llegó con el colon irritable, andaba con colon irritable. Entonces, ella notó inmediatamente cómo le bajó su guatita y se sintió, pero genial. Y así, o sea, te puedo dar muchos ejemplos, pero eso fue muy notorio. Tú lo pudiste. Es increíble como se va a notar, claro. Claro, hay gente que va bien, qué sé yo. Bueno, todos tenemos algo que nos vamos acumulando cosas, qué sé yo. Entonces, igual eliminamos, ¿cierto? Bueno, una forma también de eliminar eso, antes de que me olvide, eso es el tomar mucha agua. Después que tú tomas una sesión de sonoterapia, hay que tomar mucha agua porque nos ayuda a eliminar todo lo que removió. Las toxinas. Todo, todo, todo lo que pudo haber removido el masaje a nivel celular con la sonoterapia. Y con respecto a esto, Trinidad, ¿cada cuerpo recibe en forma distinta estos sonidos o va a actuar de la misma manera en nosotros? No. ¿O somos especiales? No, 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 porque yo, por ejemplo, hago algunas sesiones grupales también, pero todas las personas tienen una percepción distinta. O sea, trabaja en diferentes maneras. Depende de la necesidad que tenga tu cuerpo, tu mente, tu espíritu. Eso cambia todos nosotros. De la carga emocional que lleve cada persona. Claro. O sea, de todo. O sea, influye todo. Y para cada uno es una experiencia diferente. Y cada vez que tú vas a tomar una sesión de sonoterapia, también es una experiencia diferente para la misma persona. Jamás es igual. Y yo creo que para ti también hay una retroalimentación o te ayuda también a ti. Mira, claro que sí. ¿Recuerdan una oportunidad? Una señora comentó, porque después cuando termina una sesión de sonoterapia, parte de ella también es poder compartir la experiencia que hubo. Entonces, una señora me dijo, oh, Trinidad, ¿sabes qué? Yo sufría de un pitito en la... Y alguien dijo, ese es tinnitus, qué sé yo. Y ahora ya no me había dado cuenta, pero se me quitó eso. Y después otra persona, igual que estaba ahí, uy, de veras. Y me dio una risa tan grande porque yo me impresioné tanto porque en realidad me di cuenta que yo tenía... Sufrí lo mismo. O sea, tuve la misma experiencia, pero no me di cuenta. Así que a mí también me beneficia. Beneficia el entorno, todo. Hasta mis vecinos se benefician. Es muy lindo, sí. No, son preciosos. Trinidad. El tiempo nos va persiguiendo y tenemos que pasar necesariamente en un tema tan profundo. Por eso te dejé la invitación, porque yo creo que en algún momento vamos a volver a retomar y a lo mejor tomar más en consideración un solo tema. Sí, por supuesto. Cuando guste. Muchas gracias. Así que nos vamos a ir a una pausa comercial. No se vayan porque a la vuelta hay una sorpresa que nos tiene Trinidad. Para todos nosotros. No nos dejes solos. ¡Hola, amigos de Galama! Este sábado 26, sí, sábado 26, el lanzamiento oficial de la nueva discoteca Sharafia. Y como queremos hacerlo en grande, directamente desde Radioactiva, DJ Black. Vayan para allá al 26, nos vemos los portaladictos, los radioactivos. Vamos a pasarlo en la raja, allí. Nos vemos allá, chao. Que estén bien, un abrazo. Tendremos grandes sorpresas y premios. Seguiremos disfrutando con las mezclas de DJ Alex y DJ Chelo. Invitados, DJ Pikachu, la animación de Jano. No faltes a este lanzamiento. Invita tu nuevo espacio, Discoteca Sharafia, Avenida Granaderos 2575. Fábrica de Bloques Avaroa Le ofrece Bloque 0.14 Bloque 0.9 Bloque 0.20 Variedades de adoquines Cementos héridos por cubos o por sacos, todos con reparto a domicilio gratuito. Todos nuestros materiales están certificados. Somos proveedores de grandes tiendas de Calama, como Sodimac, Construmart, Easy, Ferretería 23 de Marzo y Ferretería Río Loa. Visítanos en nuestras sucursales en Paifote, 1109, Barrio Industrial y Avenida Grecia, 2552, Esquina Hurtado de Mendoza. Llámanos al 552-317706 o al 552-337884 o pida su presupuesto al correo ventas arroba avaroaprefabricados.cl Si quieres que tu marca o negocio aparezca en nuestros programas de Calama Deportes o Voces del Loa, contáctanos a través de los siguientes números. Más 56 9 40 99 08 50 Digital Visión Calama Tu canal local Hola, buenas noches. Mi nombre es Esteban Guerrero. Quiero hacerle una invitación a toda la comunidad de Calama, a nuestros amigos que vengan a visitar Chile's Food, un área en que estamos realizando pizzas artesanales, hamburguesas, sándwiches, tablas, todo que sea dueño de la casa, igual como nuestra pastelería de Chile. Quiero también hacer mención a que nosotros tenemos la hamburguesa exquisita, que es artesanal, hecha desde el mismo pan hasta la misma carne de la hamburguesa. Así que le dejo la invitación a todos para que vengan a Chile's Food. Después de esta breve pausa comercial, hemos vuelto con Medicina en tu Casa a través de las pantallas de Digital Visión. Con el gentil auspicio de Achiardi, una empresa calameña dedicada a la construcción, mantención y servicios en general. Salón de belleza bellísima. Ofrece el cuidado a tu cabello a través de masajes capilares, corte de dama y varón, color y además manicure y pedicure. Orphi Make Up, cosmetóloga, esteticista integral y maquilladora profesional. Saca la belleza que hay en ti. Mística, terapias de biomagnetismo, reiki, reflexología, auriculoterapia y masajes de relajación. Visítanos y regálate un tiempo para ti. Les dije que teníamos una sorpresa especial para ustedes. Así que se lo vamos a llevar inmediatamente a sus casas. Pero antes quiero hacerle una recomendación. Usted, si va a ver este programa a través de su celular, les recomiendo que se coloquen los audífonos para que pueda sentir en plenitud cada vibración de estas notas que nos entregó Sonoterapia. Sonoterapia 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Take your passion en un nuevo formato televisivo. Muéstrate. 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 Y como queremos hacerlo en grande directamente desde Radioactiva, DJ Black. Vayan para allá. Fábrica de bloques. Muéstrate. Muéstrate. Los materiales están certificados. Muéstrate. de Calama Deportes. o voces, muéstrate. 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 Buena Trinidad. Buena Trinidad. Buena encantada. Cuéntanos, este baño que no hiciste de sonoterapia, ¿dónde trabaja en nosotros? ¿Cuál es su objetivo, su misión? Bueno, en primer lugar, el sonido del gong, como pudiste apreciar, es un sonido muy envolvente y expansivo, muy potente, que trabaja directamente en nuestra parte líquida del cuerpo, con su vibración que produce tan maravillosa. Así que nos abre el corazón, nos transforma, nos eleva, pero son muchos los beneficios. Muchos los beneficios. Muchos los beneficios, claro. Nos conecta con nosotros mismos, que vivimos siempre pendientes de lo que pasa en el exterior, pero no nos preocupamos mucho de lo que pasa en nuestro interior. De repente también hay que preguntarse qué está pasando dentro, ¿ya? Entonces, esto nos ayuda mucho, te libera también de los pensamientos condicionales, condicionantes, por ejemplo. Aquellos que están siempre ahí, gatillando, gatillando. No, esto te transforma, te hace ver la vida diferente, es un efecto en nuestra vitalidad como persona muy, muy notorio. Así que andamos así equilibrados, en armonía, que es lo más importante. Y sin duda nos dejó a todos armonizados, porque veo todas las caritas y estamos todos como lai, lai, lai. Exquisito, exquisito. Trinidad, bueno, quedamos en hablar sobre numerología, que es otra terapia que tú trabajas en un par, digamos, en conjunto con los cuencos. La terapia pitagórica y la terapia con cuencos de cuarzo y gong son complementarias en realidad. Porque, por ejemplo, si yo le realizo la numerología a una persona, esa persona tiene que hacer cambios en su vida, porque para eso está solicitando el análisis de la numerología, ¿cierto? en el análisis personal. Entonces, para poder tomar decisiones tienes que reforzarte con algo. Entonces ahí entra la sonoterapia. Eso se complementa, van de la mano ambas. Trabajan una para otra. ¿Y qué es la numerología? ¿Cómo influye en nuestras vidas? Bueno, la numerología es una herramienta de autoconocimiento, ¿ya? Poderosísima. Es desarrollo personal, ¿ya? Nos ayuda a conocernos mejor, a orientarnos. De repente andamos un poco perdidos. ¿Para dónde va mi vida? ¿Qué tengo que hacer? Como que no me siento muy tranquilo, conforme con lo que estoy haciendo actualmente. Siento que tengo que hacer algo más y la numerología te sirve para orientarte en ese sentido. Porque con la numerología aprendemos a conocer, a calcular cuáles son nuestros números, ¿ya? Nuestros números que nadie te los está dando ni nada. O sea, vienen contigo desde el momento que naciste, ya está tu fecha de nacimiento. ¿Qué es eso? Tu fecha de nacimiento, nadie la puede cambiar. Es algo que tú naciste en esa fecha, entonces vamos a trabajar con esos números. A ver qué, cuál es tu número de nacimiento y cuál es la misión en tu vida. ¿A qué viniste a este mundo? Porque todos venimos a hacer algo en la vida. Y principalmente saber también que no venimos con las manos vacías, sino que traemos muchas herramientas para poder realizar nuestra misión en la vida. Venimos con cosas aprendidas y con muchas cosas por aprender también. Sin duda, y esto de la numerología, como llegaste tú también a los baños de gong, de cuarzo, el universo ya lo tenía para ti. Es un... Seguramente, yo realmente me pregunto. Unos años atrás... Nunca pensé... O sea, me gustaba mucho, siempre la numerología fue mi pasión, como te dije ya anteriormente, pero nunca pensé que me iba a dedicar a trabajar en ello y ayudar a la gente que pueda conocerse mejor. A despejar el camino de las piedrecitas que se nos van ahí, nos van obstaculizando. Y que, como tenemos esos obstáculos, no podemos avanzar en la vida, no podemos crecer. Nosotros venimos de este mundo a aprender, a crecer, a ser mejores personas. Y en eso nos ayuda principalmente la numerología. Como te dije, ya es una herramienta, pero maravillosa, de autoconocimiento. Eso resume todo. Y bueno, viene también del tiempo de Pitágoras, ¿no? Es milenaria, además. No es una cosa que... Que esté inventándose. No hay nada nuevo bajo el sol tampoco. Pero esto es milenario, viene del tiempo de Pitágoras. Y yo creo que esté mucho más atrás, pero nosotros tenemos conocimiento y ahí cuenta la historia de que viene del tiempo de Pitágoras. Él nació 600 años antes de nuestra era, hace bastantes años. Antigua y antiguo, una herramienta antigua. Exacto. Mira, con todos los libros que yo he leído, los cursos que he hecho, la preparación que tengo, los conocimientos que he adquirido, pienso que esto es siempre igual. Los autores hablan de lo mismo, o sea, las definiciones, perdón, no las puede cambiar un autor, pero sí te usa otras palabras, te da otros enfoques, pero la esencia de la numerología es siempre la misma, no se puede cambiar. Es como tu fecha de nacimiento, no la puedes cambiar. Tú puedes cambiar tu nombre, puedes cambiar tu apellido, pero no la fecha de nacimiento. Es el número más importante. Y así, bueno, yo desarrollé un... Bueno, hice un trabajo de investigación, mejor dicho, que ya ahora es como un libro que tengo ahí en mi... ¿Un libro? Claro, en mi manual de instrucciones. Entonces, trabajo con eso. Y en una primera parte, trabajo solamente con la fecha de nacimiento. Ahí desarrollamos muchos ejercicios, todo lo que ayude. Y después, en la segunda parte, trabajamos solamente con el nombre. ¿Ya? Y hay una tercera parte que es misceláneos, le digo yo, porque hay varios ejercicios que se realizan para poder reforzar lo que ya hemos visto con la fecha de nacimiento y con el nombre. Eso... Y con eso terminamos el análisis. El análisis que no es breve, o sea, dura mínimo dos horas. Te digo, a veces me he demorado hasta tres horas. Uy, y me dices tú que con el nombre también... ¿Nuestro nombre tiene números? O sea, cada letra nuestra... Exacto. ...de nuestro nombre tiene un... Cada letra de nuestro nombre tiene un número. Cada letra de nuestro nombre tiene un valor numérico. ¡Mmm! Nosotros le podemos dar número a todo. Pero en este libro que tengo yo ahí, con el cual trabajo, ahí le damos número a lo que yo creo que es lo que más nos sirve a nosotros y me ha dado muy buenos resultados hasta el momento. Hubo un tiempo en que yo agregaba cosas, quitaba cosas, o sea, temas así, no, esto no va, esto sí, esto sirve, esto no sirve. De acuerdo a tu experiencia. Exactamente. Y ahora ya hace tiempo que ya estoy muy tranquila, lo tengo ahí y trabajo con él. O sea, yo creo que ahí como que ya llegó a su punto en que está totalmente en su... En su punto máximo. Exacto, sí. Entonces, estamos esperando... Mira, más encima vamos a esperar un libro de Trinidad. Yo creo que lo vas a sacar Trinidad. Yo mediante, más adelante sí, es una idea que está ahí latente. Vamos a estar atentos a ello. Muchas gracias. Y van a saberlo. Trinidad, ¿es posible que nos puedas dar un ejemplo sobre numerología? Así como más concreto. Sí, por supuesto, encantada. Aunque el análisis que yo realizo dura mínimo dos horas, ¿ya? Pero te puedo hacer algo así como express. ¿Te parece? Ya, sí, yo encantada, encantada. Pero, me vas a tener que dar tu fecha de nacimiento, no sé si tienes problema con eso. No, 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 no. Soy joven aún. Ay, bien, me parece. Me parece genial. Cuéntame, ¿cuándo naciste? El 14 de noviembre de 1966. No, sí, del 66. Con Carlea en mano. Bueno, vamos a hacer una pequeña muestra de una numerología evolutiva express, como te dije. Vamos a sumar ahora, vamos a ver cuál es tu número más importante de tu numerología, qué es tu número de vida y que lo sacamos de la suma total de tu fecha de nacimiento. Ya, tenemos acá, quien asiste, el 14, 1 más 4, 5, 6, 7, 8, 17, 23, 29. Ah, se suman todos los números, son más correlativos ya. Se suman todos, claro que sí. 29. Déjame verificar para no equivocarme, son 12, 21, 22, 23, 24, 26, 27. Y sumamos, espérame, 5, 6, 7, 8, 17, 23, 29, estamos bien. Sí. Ya, y tenemos que trabajar con, no podemos trabajar directamente con el 29, trabajamos con el 11. O sea, sumamos, 2 más 9, 11. 11, ah. 11 es un número maestro, ¿ya? Ya. Es un número muy espiritual, muy exigente como uno mismo, digamos, porque es de trabajar para las demás personas, es de ayudar mucho a las demás personas, ¿ya? Pero, hay que tener en claro, todos los números pueden tener su, o sea, tienen de hecho su lado positivo y su lado negativo. ¿Ya? Como el yin y el yang. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para el lado positivo, ¿cierto? Equilibrar esa parte, ¿ya? Ya. Bueno, con esto, nosotros vamos aquí a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacer acá, como estamos en la parte evolutiva, vamos a trabajar, vamos a ver cuál es tu número de alma, con tu fecha de nacimiento, que es un 5, porque tú naciste un día 14, entonces tenemos que reducirlo a un dígito. 4 más 1. Es un 5, claro. Después el 11, lo ponemos, lo dejamos como 11, que es tu número de personalidad, ¿ya? Ya. Ese número de personalidad es un 11, es un número maestro igual, porque corresponde a noviembre, ¿cierto? Después tenemos el número de don divino, ¿ya? Ya. Don divino, que es la suma de tus dos últimas cifras de tu año de nacimiento, que son 6 más 6, 12, ¿cierto? Y 1 más 2, 3. 3, ya. Después tenemos acá, en el destino evolutivo, tenemos la suma total de tu año de nacimiento. Ya. Ya. Entonces, acá tenemos 10 más 12, son 22, ¿cierto? Sí, correcto. Ya. No tenemos un 22 acá, tenemos que trabajar, que también el número maestro igual te da una energía adicional, digamos una energía positiva adicional, porque también el 22 es un número maestro, ¿ya? O sea, todos los que son así, 11, 22, 33, 44, 55, ya. Son unos números como un poquito exigentes en el fondo, porque si el 11 tienes que trabajar para los demás, es un número muy humanitario, imagínate el 22, o sea, mucho más. Mucho más. Claro. Y hay que trabajar por el lado positivo siempre, ver el lado positivo de los números, ¿ya? Entonces, vamos, ¿qué se puede? De todas maneras. ¿Era entonces el 22? Claro, tenemos el 22, entonces eso nos suma un 4. 4. ¿Ya? Y tu número de vida, que es este, que es un 11, ¿ya? Lo vamos a poner acá. Este es el número de vida. Esta parte de arriba tenemos acá, en este dibujito, tenemos el número de alma y el don divino, que son los números, los factores cielos, ¿ya? El factor espiritual, digamos. Lo que trae, traigo yo... Exacto, son tus números espirituales, o sea, es la parte espiritual. Esto de acá abajo son los, el 11 y el 4, son los terrenales, ¿ya? Factor tierra. Tierra, ya. Se dividen cielo por decir cielo y tierra. Exactamente. Acá vamos, como está este dibujito acá, ¿ves? Por ejemplo, estos números, así, en la parte horizontal estaban volando. Después la parte vertical, tenemos acá que estos son los factores, este es el factor aprendizaje, o sea, es lo que vienes a aprender a esta vida, ¿ya? Y esto es lo que traes aprendido. Lo que te decía yo delante, que ya traemos... Una información. Y herramientas, o habilidades, ya venimos con eso, ¿cierto? Para que nos ayude a realizar nuestras misiones de vida. Pero acá, esto está... Ya está... Concreto. De dos maneras, exacto. ¿Ya? Definido, digamos. Entonces... Y este lado, el lado derecho, digamos, ahí tiene todo lo que tienes que aprender, ¿ya? Entonces, yo te... ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a ver qué te dicen estos... Estos números. Estos números acá, en la parte evolutiva, ¿ya? Por ejemplo, tienes un número de alma 5, ¿ya? Vamos ahí, ¿qué te dice tu alma número 5? Dice... La vibración 5 induce a los seres que la disfrutan a experimentar, a vivir su experiencia, por lo que son seres inquietos con una gran necesidad de expresarse. ¿Ya? ¡Guau! Sí. Pues temen a la soledad, que únicamente requieren cuando están inmersos en sus procesos de experimentación. Muestran una gran necesidad de expresar sus sentimientos, por lo que son personas muy comunicativas. Y si no pueden expresarse directamente con los demás, les gustará hacerlo escribiendo, dibujando, o realizando cualquier trabajo manual. Sí, también tengo esa parte de escribir. Sí. Me consta. Intentarán exteriorizar su mundo interior, puesto que son rápidos en transmitir anhelos o sentimientos. Sí. Yo prefiero leértelo, yo sé como dice cada número, o sea, lo que significa así a grandes rasgos, pero... Con la lectura va fortaleciendo lo que tú me dices, sí. Ya, entonces dice, le gustará hacerlo escribiendo, bueno, eso ya lo leímos. Intentarán exteriorizar su mundo interior, puesto que son rápidos en transmitir anhelos o sentimientos. Buscarán la amistad y las confidencias con los demás. Juegos acostumbran a ser transparentes y claros. Si se desbordan, pueden parecer del concepto... Carecer del concepto de intimidad, empezando por la suya propia y ser arrolladores con sus seres queridos, incluso asfixiantes. O sea, a veces dice cosas fuertes porque en realidad esto es para conocernos mejor, porque a veces nos queremos reconocer que sí somos de una forma, ¿viste? Entonces, hay que saber realmente cómo somos para poder trabajar en la parte... Canalizar nuestra energía en eso y ser más auténtico. Claro, hay cosas que tenemos que eliminar y cosas que tenemos que potenciar. Mira, qué buenísimo lo que tú estás leyendo. ¿Y cómo anda con lo tuyo? ¿Con tu personalidad? Así, como anillo al dedo. ¿Te ves así como esta? Sí, sí. Yo siempre les pregunto, ¿te habla, te susurra o te grita? No, me gritó, me gritó. Así, pa. Bueno, esa es la parte. Y así sucesivamente vamos viendo cada número. Exactamente. Lo vas interpretando con lo que tú tienes ya en investigación. Exacto. ¡Wow! Bueno... ¿Crees que te lea tu número de personalidad? Por ejemplo, es como tener los demás, ¿sí? La verdad es que lo vamos a hacer en forma interna. ¡Ah! Bueno, es un pequeño ejemplo. Es un ejemplo. ¿Cómo se realiza la numerología? Para que la gente también sepa cómo se desarrolla, ¿cierto? Interesante. Interesante. Me gusta. Lo vamos a seguir viendo. Estamos pronto a terminar. Pero yo antes quiero, Trinidad, saber dónde te podemos ubicar. Porque yo creo que muchas personas que te están viendo en este momento van a querer ir o por sonoterapia o por numerología. O ambas cosas. Entonces, danos tu dirección. Sí, por supuesto. Bueno, a mí me pueden ubicar en mi celular, principalmente. ¿Ya? ¿Lo puedo dar para que lo tengas? Sí, por favor, dilo. Bueno, mi celular es el 9-8-7-4-7-5-8-5-1. ¿Ya? Y mi correo electrónico también es T-I-O-L-E-A-H arroba yahoo.es. En esas dos direcciones me pueden ubicar para... Para conceptar alguna... Para agendar alguna... Una horita. Alguna hora, claro. Ya sea de sonoterapia o de numerología pitagórica. ¿Verdad? Perfecto. Ahí yo les daré los valores, o sea, todo al alcance de todo. O sea, no son nada... Elevados. No, no. Al alcance de todo, que eso es lo que me importa. Mira, esto es tan lindo, le hace tan bien a la gente, que principalmente lo importante es que le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Así que no se preocupen por los valores. Y bueno, después de este baño y esta sanación y esta armonización, a veces igual los valores no tienen tanto peso. Y no recibir esto, que es lo mejor. Que nos ayuda a despertar, además, que tenemos que hacer... Despertar. Es nuestra gran misión. Bueno, vamos a despertar. Y bueno, con el tema de lo que nos dijiste de tu número, no te preocupes, porque vamos a colocar tus datos, ¿cierto? El correo. Así que no se preocupen ustedes. Si no lo alcanzó a anotar, nosotros se lo vamos a dejar aquí bajo las pantallas. Bueno, ahora sí, nos despedimos y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme también. Gracias a ti. Medicina en tu casa, un programa dedicado a informar y educar de temas relacionados con la medicina contemporánea y la medicina complementaria. Dos líneas que se unen para acoger todas sus inquietudes. Bienvenidos a Medicina en tu casa, por las pantallas de Digital Visión Calama. Amigos, después de este hermoso regalo que nos entra en matrimonial, nos vamos a ir a una pausa comercial. Pero antes quiero dejarles una pequeña recomendación. Las personas que van o que están escuchando este programa a través de sus celulares, para escuchar esta sonoterapia, colóquense los oídos. Audiófono. Audiófono. ¿Quién dijiste? Es el oído. Así que se saca con la oreja. No, pero hay una자�iskas que me he encontrado, pero de nuevo es... Un chercabo. Ay, como me iba el chercabo. Ya, después de crecer y un chercabo... El boleo, y otro. Ay, qué buena. Uy, que es el escondite este chercabo. Casi es el chercabo. Sí. Ya, 1, 2, 3 Vuelvelo Pónganse en el oído Ya, pónganse en el oído Voy a decirte de nuevo Nunca me siento Ya, dale